Novena al Ángel de la Guarda Día Segundo Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así, como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para cada día la novena. A vos, santo ángel de mi guarda, acudo hoy en busca de especial favor, habiéndote puesto Dios por custodio y protector mío. Nadie como vos conoce la miseria y las necesidades de mi alma y los afectos de mi corazón. Vos sabéis el deseo que tengo del salvarme, de amar a Dios y de santificarme. Más ahí, también sabéis mi inconstancia y lo mucho que he ofendido a Dios con mis faltas y pecados. Vos que sois para mí el guía más seguro, el amigo más fiel, el maestro más sabio, el defensor más poderoso y el corazón más amante y compasivo. Alcanzadme de Dios la gracia suprema de amarle y servirle fielmente en esta vida y poseerle eternamente en la gloria. Y ahora os ofrezco humildemente los pequeños obsequios de esta novena, para que también me alcancéis las gracias especiales que en ellas os pido, si no son contrarias a la gloria de Dios y al bien de mi alma, así sea. Rezar la oración del día que corresponda. Día segundo. Oh príncipe celestial, dignaos obtenerme el perdón de todas las ofensas que he hecho a Dios y a vos, despreciando vuestras amenazas y vuestros consejos. Os pido que, por intercesión de María, me alcancéis de Dios un verdadero dolor de los pecados, que me obtenga el perdón de todas las faltas y caídas de la vida pasada. Oraciones finales para todos los días Oración a la Santísima Trinidad Para obtener de Dios las gracias que esperamos, oh buen ángel de la guarda, en unión vuestra y de todos los otros ángeles del cielo, y por mediación de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, saludo ahora a la Trinidad Santísima con el trisagio angélico, diciendo de todo corazón. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A continuación rezamos al Padre Eterno, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A continuación rezamos al Hijo Unigénito, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. A continuación rezamos al Espíritu Santo, un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Juan Berzmans Hay el Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina, bajo vuestra bienaventurada guarda, jamás cesáis de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo os venero como a protector, os amo como a custodio, me someto a vuestra dirección, y me entrego todo a vos, para ser de vos gobernado. Os ruego por lo tanto, y por amor de Jesucristo, os suplico que cuando sea ingrato, para con vos, y ostinadamente sordo, a vuestras inspiraciones, no quieras, a pesar de esto, abandonarme. Antes, al contrario, ponedme pronto en el recto camino, si me he desviado de él, enseñadme, si soy ignorante. Levantadme, si he caído, sostenedme, si estoy en peligro, y conducidme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.